¡Sol de los Andes! Desde los Andes ¡Sol de los Andes! 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 Sopla el viento a alumbrar Desde los Andes Hasta los Alpes ¡Levántate! Venga luz Querido Siénteme Alumbra ya Tú estás en la bóngala luz ¡Levántate! Desde los Andes Sopla el viento Alumbra ya Sol de los Andes Sopla el viento ¡Levántate! 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 Gracias.